¿Falso o verdadero? Preguntas importantísimas, con respuestas importantísimas para el planeta. Let's start, Deco Influencers. El papel aluminio no se recicla, va en la bolsa negra. ¿Verdadero? Obvio, ¿en dónde más va a ir? No. Alequita a su merced, el papel aluminio sí es reciclable, se debe poner seco y limpio en la bolsa blanca. Pañales, papel higiénico y todas esas cosas se pueden botar en el sanitario. Ay, su merced, pues verdadero. Así no mandamos eso todo cochino a los rellenos sanitarios. ¿What? No, 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 Luchito. Oye, estas cosas no se pueden botar al inodoro, porque pueden atascar las tuberías, romper los depuradores de agua y hasta llegar a los ríos y mares. No, 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 no. Todo esto va en la bolsa negra. Bueno, eco-influencers, sigamos intentando, sigamos aprendiendo y divirtiéndonos. Ahora reto a Marce, la recicladora. Marce, su merced, queremos ver qué tanto sabe usted con el eco-quiz. Ustedes también, eco-influencers. Vayan al British, hagan el eco-quiz y publiquenlo con el hashtag eco-quiz y arroba British Council CO.